Así es, gracias. Muy buenos días. Noticiero Benevisión amanece desde Caracas, en donde desde ya las autoridades del terminal La Bandera han estimado que alrededor de 1.500.000 personas sean las que se movilicen por gran parte del territorio nacional durante este asueto decembrino. Puntualizaron que se han habilitado 26.000 unidades de transporte para atender a los ciudadanos que se trasladan hacia el occidente del país. En cuanto a las tarifas, hicieron un llamado a los conductores a cumplir con lo establecido en Gaceta y a no especular con los precios. Ellos también informaban que alrededor de 920.000 personas son las que se han movilizado durante esta semana por diferentes partes del país. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.